Hablando de jugar con los sentimientos, nada que peor que el presidente Pedro Castillo y su ministro de defensa, el ya casi defenestrado Walter Ayala, no solamente por haber jugado con los sentimientos de nuestras Fuerzas Armadas, sino con su honorabilidad, con su meritocracia, con sus líneas de ascenso que tanto se pugna a nivel político para que se pueda respetar. Un faltamiento absoluto lo que se ha dado a conocer el día de ayer profusamente. La palabra profusamente ya la ha sacado el diccionario de la Real Academia aquí, que va a ver si mañana se le puede explicar al público qué cosa es profuso. De una manera amplia, el día de ayer se ha dado a conocer todos los testimonios de los dos comandantes generales defenestrados, de una forma arbitraria, por Pedro Castillo Terrones, tanto de la Comandancia General del Ejército, el señor José Vizcarra, como de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú, el señor Jorge Luis Chaparro. Un hecho terrible que pone una vez más en evidencia la proclividad que tiene el gobierno de Pedro Castillo por maltratar a las instituciones, maltratar a las personas, ya sabemos como antecedente que cuando salen los ministros, algunos de ellos que ni siquiera conocen haber sido espectorados del Consejo de Ministros, llegan, como el caso de Ciro Gálvez y el ahora famoso secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco Castillo, es el que se encarga de decirle, señor, usted en esta oportunidad no va, váyase por la puerta falsa, así son las cosas, además le dicen según testimonio de Ciro Gálvez, ex ministro de Cultura. Bueno, igual ha pasado con los comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército peruano, que han conocido de una manera, digamos, subrecticia, sin haber tenido una información previa, que estaban siendo defenestrados de los cargos que se le habían dado apenas hace tres meses. Todo parece consumado para el señor Walter Ayala, ya bastante cuestionado desde el inicio, desde el momento en que asumió la conducción del sector defensa, se añade entonces a haberse prestado a este juego y tiene que responder políticamente, por supuesto, a la decisión del presidente Pedro Castillo de hacer unas remociones verdaderamente agraviantes a la línea meritocrática del Ejército y de la Fuerza Aérea. Los expertos incluso señalan, los expertos me refiero a los penalistas, a las personas que consideran que aquí ha habido delitos, más allá de la responsabilidad política del presidente que ciertamente la tiene que asumir, sus ministros, la presidenta del Consejo de Ministros y los titulares de cada sector, puede haber un proceso, puede haber un juicio posterior cuando culmine el mandato del señor Pedro Castillo. Los delitos que habría cometido con esta manera tan veloz y tan violenta y, por supuesto, tan agraviante, como he dicho, de remover a los comandantes generales por el hecho, por venganza, por no haber ascendido a personas que el presidente estaba recomendando, pueden ser coacción, artículo 151 del Código Penal, tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal y patrocinio ilegal en grado de tentativa porque no se llegó a consumar ciertamente el ascenso de las personas que recomendaba el presidente Pedro Castillo Terrones, artículo 385 del Código Penal. Entonces, esto no es un juego, esto no es comenzar a darle una interpretación extensiva a la Constitución que, siendo atributo o atribución del presidente de la República, proceder al nombramiento de los comandantes generales, algo que ya debería revisarse también en respeto a la línea meritocrática de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sin embargo, no puede él tomar venganza y remover a dos personas que ya había nombrado, que debieron quedarse por lo menos un año al frente de cada una de las instituciones castrenses, a efectos de poder tomar venganza por el hecho de que no le hicieron caso. El día de hoy, en el diario El Comercio, es más grave todavía lo que señala el general de división, José Vizcarra, quien dice poseer incluso chats del propio presidente Pedro Castillo Terrones, en la que le habla acerca de estos cambios. Tenemos que proceder, general, tengo un encargo, según da cuenta el diario El Comercio, el día de hoy. Esto es un asunto gravísimo que, por supuesto, ya está dando también la vuelta al mundo como información y que da cuenta, repito, de la intención que tiene el gobierno de Pedro Castillo para copar las instituciones. Hay tres aspectos que no hay que dejar pasar, Quique, en este gobierno luego del voto de confianza que se le ha dado al gabinete presidido por la señora Mirta Vázquez, que dicho se pasó ayer, como suele ser, su actitud de desaparición. No habla, muy tranquilita. ¿Cómo le llama a Philip? Porque no conozco a la exploradora. ¿Cómo se llama? Dora la exploradora. En actitud, Dora la exploradora. Dora la exploradora, con su vocecita, con su modito, con ella no es la cosa, como si no estuviera al frente del gabinete. En las declaraciones prestadas el domingo al programa Punto Final, conducido por Mónica Delta, nuestra colega y amiga Mónica Delta, pues nada, todo está en evaluación, ya veremos, yo no conozco a fondo, estamos revisando qué tal clase de presidente del Consejo de Ministros tenemos. Pero claro, como ahora la caviarada está feliz en el Perú, ya la señora Mirta Vázquez es un puente de cabecera para ir poco a poco desterrando la influencia de Vladimir Serrón, de la gente radical de Perú Libre, por lo tanto calladitos con Mirta Vázquez, igual como ella se queda callada frente a acontecimientos tan graves como lo que ha ocurrido o se ha conocido ya ampliamente el día de ayer en torno a lo que pasó con las comandancias generales de la FAP y del Ejército. Tenemos ya los informes, Quique. ¿Ya está listo? Tenemos la crónica del día de ayer. Vamos con la crónica del ocurrido el día de ayer para comentarla desmenuzadamente. Es un deber proteger su institucionalidad. No recurran a terceras personas por apetitos personales. Es el momento de separar la paja del trigo. Jorge Luis Chaparro es quien habla. Se trata del ex comandante general de la Fuerza Aérea, ex por culpa de Pedro Castillo, que en un manoseo total a la institucionalidad lo mandó al retiro por no someterse a sus caprichos. Un general, dos coroneles, quisieron influenciar en el proceso de ascensos. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones. También los conocemos. Es el momento de recuperar el honor y la dignidad. Minutos antes, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, denunció lo mismo que su par de la Fuerza Aérea. Desde el gobierno le presionaron para que ascienda a dos coroneles, pese a que no tenían el puntaje necesario. Hablamos del coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. ¿Y por qué puntualizo en ellos? Porque el secretario, el señor este secretario, Bruno Pacheco Castillo y el ministro, insistieron tanto en aquellos oficiales, desde el punto de vista que tuvimos en repetidas oportunidades, intercambio de ideas y de conceptos, de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que ellos no lograron comprender. El general se negó y el presidente, tal y como sucede en las más nefastas dictaduras, lo sacó del cargo y lo mandó al retiro. Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Llegué a pensar que hicieron una cosa solamente del secretario o del ministro de Defensa. Entonces le manifesté de esta situación al presidente y él definitivamente, después también de sugerirme cómo hacer para poderlo atender al señor Ciro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible porque no respetaba las normas. La prueba que sustenta estas declaraciones está en el registro de visitas a Palacio de Gobierno, donde se ve que tanto el ministro de Defensa, Walter Ayala, como el entonces general Vizcarra, ingresaron a la misma hora para reunirse en el despacho de Pedro Castillo. Esta novedad que recién hoy explota en los medios de comunicación, pese a que días atrás casi no lo tocaron, nosotros en Combaters ya lo habíamos advertido el jueves de la semana pasada. Habían voladas, que eran voladas nada más, de que tanto en el ejército como en la Fuerza Aérea no habían aceptado algunas imposiciones que querían hacer de cambios o de ascenso. Tengo entendido y sería motivo de que esto investigue la Comisión de Defensa del Congreso, que se ha intentado o se intentó durante el proceso de ascensos, hacer que atiendan a unas personas que no estaban consideradas para hacerlo. El congresista y almirante en retiro José Cueto, junto al general también en retiro Otto Kivovich, ya se habían pronunciado con severo rechazo sobre lo que hoy se terminó de confirmar, el maltrato de este gobierno con aspiraciones comunistas hacia las instituciones. Lo normal ante una situación como la que hemos vivido en estos días es vacar al potencial dictador antes de que tome el control de las Fuerzas Armadas, porque después ya no se podrá, será demasiado tarde. Sin embargo, desde el Congreso la perspectiva parece ser otra. Él seguramente va a ser citado a la Comisión, y si la Comisión no responde al cuestionamiento que se le haga, tenemos la interpelación, ¿no? Los cambios corresponden al presidente. Lo que sí hay que cerciorarnos es la objetividad de la información respecto a las motivaciones. El Congreso probablemente va a solicitar al ministro de Defensa para cerciorarse de las motivaciones. Nuestros padres de la patria tienen una visión distinta y son más suavecitos. Al menos sus declaraciones parecen dar razón de ello. Van por el payaso, en este caso el ministro de Defensa, y dejan tranquilos al dueño del circo, o sea, a Pedro Castillo. El portavoz de la bancada de Renovación Popular, vicealmirante Jorge Montoya, recogerá firmas para interpelar a Ayala, porque lo considera el responsable político del vejamen a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Entonces, eso ya no nos obliga a tener que verlos, escucharlos en la comisión de defensa. Lo vamos a citar seguramente, pero ya no es indispensable para preparar la moción de interpelación para luego terminar en censura. Esto a Castillo no le hacen ni cosquillas, y al ministro de Defensa tampoco es que parezca importarle mucho. Si no juzgue usted mismo sus palabras hoy. Que desde hace tres días, cuatro días, está diciendo ya que me van a interpelar, que me van a censurar, o sea, no hay derecho a la defensa, tanto que se jacta, ¿no?, de derribido proceso, no respeta. Encima niega todo lo dicho por los generales, y se lava las manos al mismo estilo de Pilatos, solo que con un grado más de conchudez. Es verdad, ¿no?, pero yo nunca le he dicho, pues no, asciende esta persona, yo soy ministro de Defensa, yo no soy, no, el señor que vende pan en la calle. Pero las mentiras tienen patas cortas y tarde o temprano todo se sabe. Lo más fresco es que los recomendados de Castillo sí visitaron Palacio de Gobierno. Yo estoy evaluando mi renuncia, si se quiere escuchar, estoy evaluando. Y no tengo miedo de decirlo, y si lo hago, no es el único trabajo, no es el único trabajo. Los coroneles Carlos Sánchez Caguancama y Ciro Bocanegra se entrevistaron dos veces con el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, y con un funcionario de la Casa Militar del Despacho Presidencial. Castillo está mudo, es lo que mejor sabe hacer. Quien ladra en su defensa es un ministro que parece dispuesto a poner toda la suciedad de este gobierno bajo la alfómera de la impunidad, aun si ello implica su renuncia. Es impresionante como el abogado, ex policía, Walter Ayala, titular del Ministerio de Defensa, argumenta o intenta expresarse respecto a su rol dentro de este tema tan controversial, diciendo que por último él presenta su renuncia. Total, chamba no va a faltar, chamba no va a faltar. Sí, puede ser que lo interpretemos en dos líneas, ¿no? Algunos ex ministros, como por ejemplo el ex ministro de Educación, Cadillo, ya tiene un puesto de trabajo. Algunos ex ministros les están dando, ¿no? Eso de que ya pues te sacamos del gabinete, pero te compensamos con alguna otra función. Es muy probable que en mérito a este sacrificio, entre comillas, que hace Walter Ayala de apartarse del Ministerio de Defensa, a lo mejor le entregan la embajada, pues que no se pudo concretar con Richard Rojas, ¿no? Lo mandan a Venezuela, qué sé yo, lo mandan a Panamá. Igual, ya él ha hecho los méritos suficientes como para estar ligado a esta organización tan extraña que ha armado Pedro Castillo y estas lealtades que ha ido tejiendo con propósitos que algunos consideran subalternos. De tal manera que para él, incluso salir con deshonor del sector defensa es como dejar una chamba más, no me importa, total, trabajo no me faltará. No, no era una cuestión de trabajo. Se supone, Quique, que cuando alguien lo designa, ¿no es cierto, ministro? Le dan la titularidad de un cargo, es en base a un mérito, a la acumulación de experiencias, de algo bueno que puede hacer en dicho sector, ¿no? Y por lo tanto uno intenta, pues, durar, quiere hacer cosas, tiene planificado, ¿no? Una serie de acciones en favor del sector defensa. No, para él es una chambita, ¿no? Como si el tema fuera, no me importa, mire yo qué sacrificio que hago, voy a prescindir del carro, de las circulinas, ¿no es cierto? Ya es una cuestión de trabajo. Miren la calaña de gente que ha llevado a Pedro Castillo, entonces al gobierno, cada día degradándose más. Y esto no tiene nada que ver, como dice el profesor León Tratenberg, con atribuirle o magnificar la figura del presidente Pedro Castillo por sus limitaciones al hablar o sus limitaciones de conocimiento en la gestión del Estado, que según el profesor Tratenberg lo fortalecería a los ojos de un país que más bien lo ve a él encarnando a ese hombre pobre, a ese hombre rural, a ese profesor oriundo del campesinado peruano, que ha salido adelante, es presidente de la República, y que una serie de galifardos, pituquitos, blanquitos, capitalinos, miraflorinos, molinenses, sanisidrinos, lo odia porque es un hombre que viene de los márgenes de nuestra sociedad y del Perú profundo, ¿no? Yo creo que está muy equivocado, también una persona que yo respeto mucho, León Tratenberg, cuando sostiene esto. El tema fundamental acá es que tenemos un presidente, fuera el que fuera, así fuera de Miraflores o fuera de San Isidro, es una persona con serias limitaciones para hacer gestión del Estado. Y en segundo lugar, que ya estamos viendo que probando las mieles del poder, intenta pues empoderarse, ya celebra el cumpleaños, él que no iba a despachar en Palacio de Gobierno, ya celebra el santo de su hija en Palacio de Gobierno, no le importan las medidas sanitarias, como el señor ex ministro del Interior, Luis Barrancuela, se zurró en las normas sanitarias, celebrando a lo grande, encima mintiendo, haciendo participar a una vecina, que era ella la que había hecho la fiesta. En fin, estamos viendo cada acontecimiento, que como le comentaba aquí que hace una semana, esto cuando lo miremos a la distancia de verdad va a ser una película de horror, una película de horror. Hoy vivimos día a día acontecimientos que en verdad no podíamos imaginar dentro de la gestión del Estado, más allá de discrepancias que puede haber en cómo haces gestión, cómo administras la economía, cómo promueves las inversiones, te falta un paso más, te falta un paso menos, en fin, pero ante todo está empoderando pues a una, vamos a decir, a un grupo, no sé cómo llamarlo, no quiero ser peyorativo, pero en realidad a, digamos, a una asociación de personas de lo más extraña. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Ojo! Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. ¡Centenario! Gato. Elige.